Buenas noches, otro programa de Sibilitas TV, hoy mirando la ciudad real, Seba. Y realmente la foto que hemos tenido esta semana de la gente en la cola del ANSES, por las dudas le den un IFE, es impresionante. Nosotros que estamos caminando, los barrios... ¿Tenemos las imágenes ahí? Por favor, sí, por favor compartan la imagen de esa cola sin fin, de cuadras y cuadras y cuadras, de gente anotándose por dos cuotitas que sabemos que no va a llegar muy lejos con eso. Y les digo, en cada barrio sucede que hay hambre, necesidad, también un poco conocimiento de cómo administrar con una inflación galopante. Se cruza todo eso, pero lo que queda son familias sumidas en la pobreza. Bueno, justamente hoy, como habíamos prometido, de nuevo estoy con Carmen, vieron que tuve dos programas solo, ya me sentía casi aburrido, digamos, sin Carmen. Bueno, como habíamos prometido, hoy vamos a hablar de la ciudad, como ustedes saben, con un equipo de personas de Sibilitas muy valioso, que hemos conformado a lo largo de los años con Carmen. Estamos trabajando el tema de la ciudad de Córdoba en su versión real, como dice Carmen. No la frutilla que está arriba, la espuma, sino lo que está pasando, los problemas estructurales que siguen allí pendientes. Tiempo que venimos recorriendo la ciudad con el equipo, relevando y viendo. Hoy hemos invitado a parte del equipo aquí para que nos cuenten qué estamos recabando, qué está surgiendo allí en la realidad real de la ciudad de Córdoba. Hemos filmado algunos pequeños videos para traer esas pinceladas de realidad sobre la cuestión. Pero yo, antes de mandar el primer video, quiero mandar la primera realidad real. La inseguridad en Córdoba es tremenda. Tremenda. Es el gran tema, es el tema de la ciudad de Córdoba en este momento. Nosotros hemos lanzado una propuesta para generar una guardia municipal. Recibimos algunas críticas, dicen, che, pero ¿por qué van a nombrar gente? Nosotros le decimos, mira, es un tema prioritario. Y con Carmen hemos estado allí en San Miguel, en un lugar donde han creado una cuestión muy buena que se llama Ojos en Alerta. Una combinación entre una iniciativa municipal y la policía provincial, en donde simplemente con una herramienta muy básica, que es que el ciudadano confía y manda lo que está pasando a través de WhatsApp. Ni mucho más complejo que eso. Dicen, me acaban de robar la moto y acá te mando el GPS. Y la forma en que reacciona ese equipo con cámaras, con cámaras vigilando a la ciudad y un equipo que se moviliza, realmente han causado una disminución de los índices de delincuencia notable. ¿No, Carmen? Totalmente. Inclusive, por supuesto, se necesita confianza y participación de la gente. Pero nosotros estamos seguros que los cordobeses están en un grado de inseguridad tal que los tendríamos de nuestro lado. Ahora ni siquiera los convocamos. O sea, ni siquiera mandamos un WhatsApp, ni siquiera nos acercamos a denunciar a una comisaría. Nada. Porque nos parece que es una causa perdida. Ese tema se puede cambiar en Córdoba. Y hay otros temas. Enrique Lerner, que acá lo vamos a tener dentro de un ratito, se fue a una zona de la ciudad y dijo, che, qué raro cómo se está organizando el tránsito. En una entrada, en una arteria muy importante de Córdoba. A ver. Soy Enrique Lerner, del equipo de Sebastián García Díaz. Acá, en el lugar ícono de la seccional 14, el frente del CPC de Arguello. Acceso que llegan todos los que vienen de Arguello, de todo lo que es la zona de las Sierras Chicas, así como la zona de River Indarte, totalmente colapsado, como siempre, cayendo a una sola calle, que es Rafael Núñez, totalmente desbordada de vehículos. Estos son los problemas de la gente, estos son los problemas de la municipalidad, que no encontramos solución hace muchísimo tiempo. Si nos acompañan, podemos juntos hacer una ciudad para los vecinos que se preocupe justamente de esto, de los problemas de ellos, de los problemas reales. Bueno, esa última placa no la vamos a poner en la siguiente porque no tenemos que hacer publicidad política, así que en la siguiente mención no la ponemos, pero sí la cuestión de lo que estamos relevando. Hemos invitado a parte de nuestro equipo, gracias por venir, tanto Enrique, María José, Pedro, Daniela, que han estado haciendo sus averiguaciones, sus investigaciones en distintos puntos. Comienzo con Enrique, que recién estabas, ¿cómo estás viendo la ciudad en este relevamiento que estás haciendo? Bueno, ahí que veíamos justo ahí en el CPC de Arguello, ahí en la zona del seccional 14, pero yo tuve, bueno, el ponerme a ocupar de pasar por cada uno de los ingresos a Córdoba. Los ingresos están colapsados todos, vas a la zona sur, vas a la zona norte, cualquier arteria que uno quiera ingresar a Córdoba o quiera salir después de las 18 horas, está colapsado todo. Y eso es por falta de previsión, simplemente. Yo por ahí entiendo y me pregunto si es que los funcionarios viven en la municipalidad, porque no entiendo cómo pueden ellos trasladarse y no darse cuenta de la realidad. Cuando vos hablas con cualquier vecino, sabe y entiende que las horas que pierden para poder ingresar o para poder llegar a su trabajo, eso conlleva a un problema general que va a terminar colapsando y cada vez hay más problemas, cada vez hay más calles rotas, cada vez hay más inversiones, seguimos pintando cordones, seguimos arreglando, cambiando la vaipú, cambiando distintas calles y la situación, la complicación sigue estando. En otro de los videos que aportaste, Enrique, en un cordón muy bien pintado, estaba todo roto alrededor, digamos. Sí, eso fue casi anecdótico. Hablando con los vecinos, estaban las cloacas rotas, estaba todo roto, pero el cordón pintadito. Es decir, al final dicen, ¿para qué quiero el cordón pintado? El problema real... No es cartón pintado, sino cordón pintado. Sí, sí. Uno habla con el vecino y dice, yo no quiero esto, yo quiero que me solucione el problema de todos los días, lo que yo necesito es el problema real. Lo otro, está bien, queremos una ciudad más linda, todos queremos una ciudad más linda, pero ocupémonos de lo necesario. Hay una cuestión interesante que yo creo que es como que a los cordobeses nos madrugaron, digamos, con las iniciativas, porque hay algunos técnicos que le dan la razón sobre, por ejemplo, romper por la mitad de la avenida Maipú y poner un cantero y romper la avenida Boulevard San Juan. Pero es como que sin preguntarnos, vos, alguien no, 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 no. Y la verdad que es un desmadre. Y lo que está pasando en Córdoba es que finalmente es como un esquizofrenio de obra, o sea, no estamos terminando la Plaza de España y ya empezamos la Plaza de América y sin Plaza de las Américas haberlo terminado, ya anunciamos el Parque de las Heras y sin terminar el Parque de las Heras ya largamos la visición de la altura, o sea, es como una especie de vamos por todo rápido porque me quiero sacar la foto, digamos. ¿Les parece que vayamos a una segunda intervención y le voy a pedir la participación? Porque María José estuvo en un lugar muy vulnerable, que allí nosotros tenemos nuestros vínculos, nuestro trabajo, que es allí en Villa Angeleri y también tiene como una mirada crítica o como una observación de cosas marquetineras que pasan versus la realidad. A ver este segundo video. Ciudad Obispo Angeleli Muy lindo como pintaron el arco de ingreso, pero las cloacas siguen igual. La gente necesita calles limpias, cipaches y cloacas. Lástima que en el video no se puede sentir el olor. María José Campo para Sebastián García Díaz Muy bueno. Contanos, María José, un poco de esa experiencia, digamos. Bueno, hace, la verdad, Seba, hace años que voy a Villa Angeleri y cada vez que entro al barrio lo que más me impresiona es el olor. Creo que la pobreza hay que evitarla, pero además evitar la mugre, o sea, son dos cosas distintas. Por el lado de la economía tenemos que tratar de evitar la pobreza, pero tampoco la pobreza indigna, de que uno entra a esos barrios y hay mugre, las cloacas están, pero están siempre colapsadas. El olor, por supuesto, es consecuencia de eso. Me parece un buen símbolo ese que vos marcaste, que es el portón de entrada está pintado. Pero lo acaban de pintar, porque yo voy mínimo una vez al mes y lo acaban de pintar. O sea, realmente es anecdótico que solo se pinte y nada más. Es más, hice otro video, que no sé si recuerdan, que había mujeres que están barriendo los cordones, ¿no? Y les pregunté quién las contrataba. Y las contrata una organización que se llama FOL, que yo no sabía ni que existía, que es Frente de Organizaciones en Lucha y que está inaugurándose, va, una universidad piquetera en la UBA. Claro, sí, sí, sí. O sea, no solo... Está todo mezclado. Yo lo que... O sea, en esto también vamos a hablar, creo, en este programa, sobre la problemática del asistencialismo. Justamente, es caldo de cultivo. O sea, la gente vive de todos estos programas y los programas de asistencialismo no son sustentables sin una economía sana. O sea, no va a haber programa asistencial que alcance para mis amigas de Villa Angeleli que tienen mínimo dos o tres programas, porque tienen una UH y un programa progresar o un potenciar trabajo y viven con eso y, bueno. Usted, Carmen, hacía un comentario sobre... En la zona sur está tratando de ordenar lo que no es ordenable. El otro día yo escuchaba una crítica de su parte. Sí, o sea, yo detecto en la zona sur dos ejemplos. Uno, en el barrio Cooperativa Las Lilas, al lado de Horizonte Las Lilas, que se ha instalado una villa entre las vías del tren y la circunvalación. Es una lonjita finita. Bueno, ahí se han instalado y, oh sorpresa, los han relevado. Esto ha sido una instalación que ha progresado desde el 2015 en adelante. Tengo fotografías de todas las épocas. Ahora lo han relevado como barrio popular y quieren que quede, quieren urbanizarlo algo que no es urbanizable. Y lo mismo sucede en Angeleli porque... En el fondo. Claro, trajeron... Asentamiento. Inclusive, invitaron a gente de Perú, organizaciones de este tipo, las trajeron engañadas diciéndole que iba a haber trabajo y las dejaron en las cloacas de Angeleli. Claro. Y ahora eso también de vuelta está relevado como barrio popular para urbanizar. Ahí me parece que es clave que pongamos criterios de habitabilidad. Claro. No podemos bajar sobre las cloacas, no puede haber nada, no puede vivir nadie. Y al lado de las vías, a 70 centímetros de las vías del tren, no puede vivir una familia con chicos. Creo que eso son líneas que no podemos bajar. El otro día en una reunión del equipo social de Sibiritas se armó un debate interesante. En Sibiritas podemos pensar libremente, no hay bajada de línea política. Y nos preguntábamos, por ejemplo, el caso de la Villa 31 allí en Buenos Aires, que cuando uno llega siempre a Buenos Aires, si era una buena o una mala acción que hayan decidido que va a quedar para siempre allí. Y bueno, había opiniones con otras. Algunos que dijeron, bueno, era hora de poner en orden eso. Y hay otras personas que decían, mira, en realidad no está bien que eso quede allí porque están tomando un espacio... Bueno, es un debate muy interesante. Si les parece, vamos a un tercer video. En este caso, Pedro Moratorio, que en realidad está más volcado hacia lo social en el equipo de Sibiritas. Pero Pedro en un momento recogía una cosa que vemos todo porque es pleno centro de la ciudad. Y allí las cloacas estaban saliendo. Luego le voy a preguntar a Pedro también por el tema social. Pero a ver este próximo video. Este es el Estrada de Ituzangó, una esquina muy transitada de Córdoba. Zona de bancos, de supermercados, de farmacias. Y hace dos meses que han levantado esta calle, esta cuadra, hasta Ambrosio Olmos y no la cierran. Desde el equipo de Sebastián García Díaz estamos trabajando para que esto no ocurra más. Interesante, antes de la pregunta a Pedro, un nuevo aporte que quiero hacer sobre la ciudad porque lo hemos estado hablando. Y en esto yo diría, aporto mi visión política. Basta en verso con el tema de la economía circular, el reciclado y demás. Porque acá hay una realidad. Ya lo hemos marcado muchas veces. Está aquí detrás de cámara. Lo vamos a hacer entrar después. Raúl Carranza, que vino en un momento a hablar. Está junto con Ignacio Bainotti allí. Van a aparecer al final del programa. La verdad del reciclado en Córdoba es que enviamos todos los meses 70.000 toneladas de basura a piedras blancas. Y solamente estamos pudiendo reciclar 1.800. O sea que los otros 68.000 no estamos reciclando. Sigue yendo y tierrita arriba. Yendo y tierrita arriba. De hecho, esto que van diferenciados y recogen lo humo y lo demás, después va todo al mismo lugar. O sea, finalmente nos estamos mintiendo. Lo mismo que cuando decimos Córdoba es sustentable. No, el río sigue saliendo contaminado y la mitad de la ciudad no tiene cloacas. Seguimos haciéndonos eso. La mitad de los cordobeses echamos nuestros desechos cloacales allí, a la Pachamama, digamos, a la madre tierra. Por lo cual, acá hay que separar un poco lo que es mito, lo que es marketing, de lo que es realidad. Pedro, contame un poco la visión y lo que además estamos haciendo como equipo. Como equipo, bueno, estamos trabajando en desarrollo social. Estamos agarrando, estamos trabajando mucho en el equipo. Estamos viendo tres pilares fundamentales, que son el solucionar el tema, como decía María José, de la asistencia social. Hay que modificar el asistencialismo, porque, o sea, está mal, se encara mal, la pobreza sigue o crece. Entonces, medio que estamos trabajando mucho con el tema de comedores y merenderos. Nosotros queremos eliminarlos, ver la posibilidad de buscar una otra solución y también que sea un poco condicionado, o por lo menos para que vayan saliendo de eso a medida que avanza. Contame, te remarco un poco porque estás diciendo eliminarlos. Capaz que la gente dice, ¡eh, che, qué fuerte! ¿Qué pasa con los merenderos y los comedores? Porque es lo mismo, es lo mismo. Siempre está condicionado, con un interés político, un interés personal, siempre de que uno quiere sacar más, tajear, que le pasen plata. Usted sabe que la gente con plata es mono con revólver, o sea, es un peligro. Entonces, nosotros estamos buscando de ver de qué manera se puede llevar el alimento a la casa, que vuelvan a comer a la casa y que no vayan a los comedores, por ejemplo. Y después que sea una cosa temporal, que se termine. Entonces, incentivar un poco lo que es el trabajo juvenil, buscar talleres para que sean capacitados de una manera u otra, trabajar con la gremial empresarial para que eso sea una cosa complementaria. Serra, déjeme decirle que con Pedro estamos buscando todos aquellos que están invisibilizados. Hoy vemos una cola muy larga, también invisibilizados. Pero nosotros en cada barrio conocemos familias enteras que nadie ve. Entonces, lo que estamos haciendo es, en vez de dejarlo solamente a la suerte mía, que era un poco más desordenada, el método de Pedro y algunos más, y Paula y María José. Entonces, nos ordenamos y tratamos de abarcar tanto que los chicos se ingresen a la escuela, que firmen todo lo necesario para tener alguna cobertura, si es que pueden acceder, que vayan también a algún centro de salud. Entonces, esa gente que hasta ahora es invisible, por lo menos nos garantizamos de meterla en el sistema. ¿Algún comentario más, Pedro? No, el otro tema que es muy lamentable en la ciudad de Córdoba es la situación de calle. Eso cada vez es peor, entonces por lo menos también estamos trabajando en ese proyecto de ver de qué manera por lo menos sacarlos a la noche, que no permitan en la calle, porque eso genera todo un ambiente, por lo menos crear dormitorios y desllonadores para que ellos puedan de vuelta volver a trabajar, porque trabajan en la calle, pero entonces eliminar eso que creo que es muy posible. Sumo una crítica también para el debate, para que lo pensemos entre todos. Hoy surgía que la Municipalidad de Córdoba le ha dado 117 mil dólares a una startup en Córdoba para que desarrolle trabajo, seguramente es Wallaby, digamos, que es una startup conocida. Pero, Proco, la pregunta que nos hacíamos en Civilitas es, che, justo esa institución que seguro que consigue capital privado, seguro que consigue inversores porque le está yendo bien, ¿hace falta que le demos, por qué no le damos más bien a este tipo de emprendimientos que puede dar trabajo allí donde ya no se genera trabajo? O sea, no le estamos dando al almacén que se cerró en la pandemia o a la academia de baile, sino que le estamos dando a una startup tecnológica que en sí mismo va al mercado y ahí nomás consigue fondos. Allí hay como una contradicción que vale la pena remarcar. Si les parece, un video más. En este caso, Dani Noguera, que viene hace mucho en nuestro equipo y además con mucho compromiso personal con la cuestión de la accesibilidad en Córdoba, cómo tratamos a nuestros hermanos, a nuestras familias donde hay personas discapacitadas y con un botón de muestra marca que a veces los cordobeses decimos mucho, pero nos estamos olvidando de la accesibilidad real. A ver este video. Hace poco inauguraron la remodelación de la tradicional Plaza Colón en pleno barrio Alberti de la ciudad de Córdoba, recuperando un histórico espacio verde de 1892. Se le agregaron patio de las infancias, canil de perros y espacio fitness, pero no se tuvo criterio de ajuste razonable de accesibilidad para poder acceder a la fuente de 1889, patrimonio cultural que se encuentra en el centro de la plaza y cuyos cinco accesos tienen escaleras. 108 millones de pesos invertidos no alcanzaron para una rampa metálica que le permita a las personas con dificultad motriz poder disfrutar de su belleza por una ciudad inclusive en serio. Daniela Noguera para Sebastián García Díaz. En los siete, ¿cómo les va? Quería contarles, yo hablando como siempre fuera de cámara, disculpen. Quería contarles, porque Sebastián les ha estado hablando del proyecto que he presentado de inserción laboral, pero no quería dejar de ponerles mi cara y mi impronta este proyecto, porque si hay algo que puede cambiar el tema social y la pobreza es el trabajo. Nosotros, digo nosotros porque tengo un equipo que es un equipo excelente, donde está el doctor Eugenio Moret, donde está Eugenia Basavilbaso, Vero McDonnell, Joaquín Durán, bueno, realmente Martín García también, realmente es excelente el equipo. Y estamos haciendo una pequeña modificación al artículo 90, para que los contratos temporarios puedan ser usados en otras ocasiones. Les pido al director la próxima placa y les muestro directamente las situaciones en que podríamos usar este contrato, una más, este contrato laboral por tiempo determinado por el plazo de dos años para pospasantías. Después que los chicos han hecho una experiencia que es no laboral de pasantías, le damos la posibilidad a la empresa para que los contrate y puedan hacer una experiencia de trabajo formal, con todos los beneficios que eso implica por el plazo de dos años. También a las personas que vienen de programas de empleo, a las personas que vienen de programas de empleo nacional o provincial, a personas que vienen de programas de asistencia, de subsidios, que nosotros sabemos que necesitan ese primer paso para entrar en el empleo formal porque necesitan capacitarse e inclusive necesitan hacer la experiencia del trabajo formal porque es algo que ni siquiera lo anhelan, porque hace años ni su padre ni su abuelo lo tuvo. También me interesa, acá estoy tapando, una oportunidad para las empresas que de pronto hacen un pico de mayor actividad y puedan usar esto, por supuesto ese pico de actividad va a tener que estar bien probado y van a poder usar esta herramienta. Y aquellos que están por jubilarse, que ya no sería un puente o un escalón inicial para trabajo por tiempo indeterminado, sino para los jubilados un tobogán, digo yo, porque nos daría la oportunidad de hacer una llegada más suave a la jubilación y no que sea de un día para el otro de la actividad plena a dejar de trabajar y podríamos aprovechar eso. Y lo último que le digo, Sebastián ya me va echando, es esta opción última que es casi que les diría que es el secreto de lo que viene. La formación, el primer empleo, esto es una puertita, Seba, como decimos, el primer escalón, el puente al trabajo, pero que nos puede dar la posibilidad de que las empresas capaciten y permitamos que los chicos hagan la experiencia de la formalización con todos los beneficios. Sé que tiene muchas ganas de spoilear su próximo proyecto de ley, pero no lo spoileé porque va a presentar justamente esta formación dual donde mezcla escuela y trabajo, pero no, no le cuente porque deje el segundo capítulo. Volvemos sobre nuestros invitados, Dani, además de esto de que había reconocido ahí en Plaza Colón falta de accesibilidad, contanos un poco cómo estás viendo la ciudad en este aspecto. Y la ciudad la estoy viendo que no es para nada inclusiva, como se dice, y se marquetinea, digamos. Está lleno de situaciones como la Plaza Colón, obras que se están ejecutando, inclusive ahora en el Parque de las Naciones, que no están teniendo en cuenta las barreras arquitectónicas tampoco. Déjame que remarque un poquito porque nos tiene que dar vergüenza como a todos, digamos, que acabamos de inaugurar una plaza a todas las luces y justo nos olvidamos del tema que es tan básico. Después de un año de obra. Sí, sí. Y lo loco es, al final del video, bueno, yo no lo comento, pero también han hecho un acceso para la parte de estacionamiento y vos te das con que ese acceso no es una rampa, con que está obstruido por un vehículo, cuando ahí debería estar pintado de amarillo y al lado debería haber un estacionamiento para discapacidad, porque parece que entendemos que la persona con discapacidad no maneja hoy, hay muchos que manejan y más allá de eso, hay muchos que viajan en auto con su familia. Entonces, también, nunca contemplamos todo y lo loco de la Plaza Colón es que hubo muchos intervinientes, hubo, digamos, la parte histórica que también participó y tránsito, por ejemplo, no. Y en lo que es la inclusión, hacen un anexo a la plaza de fitness, de canis de perros, de parque de diversiones, digamos, donde se hace mucho ruido visual y no tuviste en cuenta la accesibilidad de una persona con discapacidad. Si les parece, porque nos queda un minuto, tengo alguna pregunta para hacerles sobre seguridad, pero voy haciendo pasar al resto del equipo para que estén en la parte final, para mostrarles un poco las caras. De los que estamos recorriendo la ciudad. Agus también, que es un próximo intendente de Villa Allende, según nosotros lo vemos, un hombre joven y valioso, muy comprometido con la gestión pública. Raúl Carranza e Ignacio Bainotti son algunos de los miembros con los que estamos recorriendo, relevando. De hecho, si nos ven o nos quieren contactar o nos quieren encontrar, por ejemplo, me han contactado a mí por el tema de Ruidos Molestos, un grupo de vecinos que están, realmente, no dan más, digamos, con lo que está pasando en algunos lugares, como en Barrio Güem, en Barrio Nueva Córdoba, y bueno, y quieren hablar con nosotros. Nosotros estamos muy dispuestos porque estamos un poco relevando esta realidad real de la ciudad, más allá del marketing que pueda tener por arriba. Nos queda muy poquito, solamente un comentario de unos segundos. Dani, estás con algunos centros vecinales ayudando a que se converse sobre el tema seguridad. Y sí, porque la ciudad está creciendo y la inseguridad también. Y hoy por hoy el ciudadano cordobés tiene que accionar de alguna forma. La primera trinchera, digamos, es el centro vecinal. Entonces, hasta ahora vienen trabajando todos unilateralmente. Es decir, hacen la reunión, le piden al comisario de la zona, una reunión por la seguridad del barrio y demás. Y la idea, se nos ocurre que la idea mejor es trabajar por zonas. Que los centros vecinales se unan por zonas. La ciudad de Córdoba está dividida en 13 zonas. Y que por zonas se trabaje la seguridad. Capaz que en equipo y en conjunto se puedan lograr mejores resultados de lo que se está logrando ahora. Bueno, un orgullo. Gracias por estar trabajando. Sepan que ellos, igual que ustedes, son gente que tiene su trabajo, su familia, que lo hacen en forma voluntaria. Y sin embargo, dedican un ratito, unas horas, a tratar el tema de sustentabilidad, el tema de pymes, el tema de gestión pública, en el caso de Agustín. Gracias a todos por haber participado y por poner la cara. Carmen. A mí me gustaría decirles que esto de salir a la escucha de la gente es mortal porque uno recoge, recoge, recoge. Pero como ponemos la cara, esto compromete, compromete, compromete y les vamos a tener que dar una respuesta. Dos cuestiones finales de 15 segundos. El curso de formación política de Civilitas, que todos los años lo organizamos, es virtual, es gratuito y ya está online para todos aquellos que quieran participar. Y la otra cuestión es que con gran orgullo contamos de que en horas está saliendo el cuarto ejemplar de la revista El Pensador, dirigida por Carlos Álvarez y Fernanda Romero del Plado, sobre el tema energía, recoge también toda la conferencia de trabajo. Así que si quieren ir a nuestra página civilitas.com.ar allí hay información, estamos trabajando y si se quieren sumar a Civilitas, también bienvenidos. ¿Vamos nomás? Nada más. Gracias por haber participado. Nos vemos el miércoles que viene. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!